No basta con crear solo un auto, se necesita imprimir pasión, experiencia, estilo y diseño vanguardista para esculpir una obra de arte en movimiento, habilidades e inspiración en el ojo humano y en las olas del mar que motivó al cubano Alfonso Albaiza a diseñar el Q60-400 Sport. Quédate a conocer todo el ADN de Infinity, todo el ADN automotriz. Presentado el concept car en 2015 y lanzado oficialmente en Detroit Auto Show 2016, llega Infiniti Q60 Sport Coupé con un diseño provocativo, muy sexy, ostentando la experiencia y madurez que Infiniti ha venido perfeccionando con esta tendencia en lenguaje de diseño denominado Powerful Elegance que prácticamente todos sus productos ya adoptaron, incluyendo la recién lanzada SUV QX80, en donde su fisionomía da vida a la filosofía Infiniti. Por parte de la cajuela, esta es para 342 litros, cuenta con iluminación interior, gancho para apertura de emergencia, red para objetos y un kit de reparación de neumáticos con herramienta, dado que el Coupé equipa llantas Tronflat. El diseño exterior del Coupé sin duda transmite modernidad, detalle y trazos afilados por cualquier ángulo donde se vea. Destaca en equipo los grupos ópticos en LED, con sistema inteligente de cambio de intensidad de luz y luces diurnas, la ventila activa en parrilla que se mantiene cerrada para disminuir la resistencia a alta velocidad y se abre solo si el auto requiere de mayor enfriamiento. Un capó con diseño dramático y caprichoso, fascia sencilla con luces de niebla muy bien esculpida y dando sincronía al diseño. Un perfil Coupé bastante acentuado, destacando la musculatura de sus caderas y riel de cintura. Quemacocos eléctrico de tres posiciones, espejos laterales inteligentes con carcasas tipo fibra de carbón, los pilares C en forma de media luna característicos ya de Infinity. Anagramas deportivos S en color rojo junto a las blanquias funcionales, redes de aluminio de 19 pulgadas, grupos ópticos traseros en LED, alerón Sport tipo fibra de carbón, sensores con cámara de reversa y difusor en negro cuarzo con escapes duales deportivos. Un detalle a destacar son las bisagras de las puertas, estas están diseñadas de tal forma que puedas subir y bajar del Coupé con gran facilidad sin que la puerta rebote hacia ti. Sin duda las llamativas butacas rojas calefactables con tecnología Zero Gravity inspiradas en la NASA con amortiguamiento para viajes largos, toman inmediatamente protagonismo del habitáculo, junto con las placas de aluminio con el anagrama Infinity iluminado. Si buscas un color menos llamativo, también están disponibles en piel negra o blanca. Además de las butacas, el habitáculo destaca por equipar acabados en aluminio, polímeros suaves, piel negra y fibra de carbón. Del equipo más destacable a bordo podemos mencionar volante con ajuste automático forrado en piel con paddle shifters, pedales en aluminio, consola central con descansabrazos acolchado y forrado en piel, aire acondicionado automático de dos zonas y guantera con cerradura e iluminación, dos butacas en la parte trasera con espacio para objetos en la consola central y dos portavasos y en los respaldos frontales, dos revisteros. Y algo a destacar es el accionamiento manual y eléctrico de los asientos frontales para accesar. Q60 equipa gran carga en tecnología y amenidades y al principio puede llegar a verse sobresaturado, sin embargo, te llegarás a acostumbrar rápidamente a operar cada uno de los aditamentos sin complicaciones, dado que todo es muy intuitivo y está a la mano. En equipo a bordo destaca la llave de presencia con botón de encendido. En el clúster equipa un display fácil de leer y de entender con información del vehículo para visualizar temas de computadora de viaje, velocidad, consumos, temperatura exterior, audio, GPS y alertas de seguridad del vehículo. Al volante equipa controles de audio, navegación, reconocimiento de voz, manos libres y control crucero. Y al centro de la consola equipa un sistema de infoentretenimiento con pantallas LCD de 8 y 7 pulgadas a color, de gran rapidez, con indicadores de control de clima, consumos, audio, servicios, cámara de reversa y aplicaciones de cortesía. En sonido equipa un sistema de audio Bose Performance Series que déjame decirte se escuchan bastante bien, muy nítido y vibrante, con 13 bocinas y subwoofers. Equipo con capacidad para reproducir audio mediante AM, FM, CD, MP3 auxiliar y dos entradas USB compatibles con smartphones para carga y para reproducir audio. Así como el sistema de manos libres Bluetooth con reconocimiento de voz para audio y navegación en 4 idiomas. En tecnología aplicada a la movilidad, equipa control inteligente de velocidad crucero adaptativo, sistema Heal y Decent Assist para ayuda en subidas y bajadas en pendientes. La joya de la corona, sin duda, es el potente y moderno motor. Q60 equipa un V6 3 litros Twin Turbo de inyección directa que desarrolla 400 caballos de fuerza. Fuerza que es enviada a las llantas traseras y genera un torque de 350 libras-pie. El motor es acoplado a una caja automática de 7 velocidades con modo manual y paddle shifters, así como el drive mode con 6 modos personalizables de manejo. Dirección electroasistida adaptativa, suspensión electrónica digital y frenos de disco ventilados con calipers de aluminio complementen la esencia y propuesta dinámica del coupé. Q60 Sport equipa el paquete en seguridad denominado Safety Shield, el cual engloba tecnologías de última generación, mismas que pudimos probar en la semana de prueba y podemos platicarte que las percibimos muy refinadas. Los sistemas de frenado inteligente para peatones y colisión frontal en todo momento se predisponen y guardan distancia para evitar alguna colisión, al igual que el sistema de intervención de punto ciego y cambio de carril. Algo importante es que si no eres devoto a estas nuevas tecnologías semiautónomas, pulsando un solo botón al volante, todas se desactivan, volviéndose práctico para cuando varias personas manejan el auto. Este novedoso paquete se suma a los clásicos sistemas Around View Monitor 360 mediante cámaras y sensores, sistema de previsión de colisión trasera, frenos de disco con ABS, distribución electrónica de fuerza de frenado, cinturones de seguridad con pretensor automático y las obligadas 6 bolsas de aire con sensor de volcadura. Otro detalle a mencionar es que el vehículo está construido con acero de alta resistencia, que es dos veces más fuerte que el acero convencional y hablando de plataformas y chasis. Desmitificar puntualmente que Q60 no está desarrollado sobre la plataforma del Máxima o algún Nissan. Q60 como Q50 están desarrollados sobre una plataforma Infiniti totalmente nueva, creada específicamente para estos vehículos y una de sus principales características es que es una plataforma tracción trasera. Infiniti Q60 Sport 2018 comparte segmento en México con Audi S5, BMW M4 y Mercedes-Benz C43 AMG. En México se ofrece en 8 colores distintos para la carrocería, 3 tonos de piel para las butacas, 3 acabados interiores y una sola versión con un costo de $1.021.900 pesos. También cuenta con garantía de 3 años o 100.000 kilómetros defensa a defensa. Así como Infiniti Black, servicio 24 horas, los 365 días del año vía telefónica o mediante la app previamente instalada en tu smartphone. Q60 transmite desde el primer momento esa adrenalina y deseo de querer manejarlo. Su apariencia enfurecida, musculosa y moderna sugiere ser al manejo un auto potente, divertido y muy seguro. Y en efecto, el Coupé no queda a deber nada de lo antes mencionado. Anteriormente tuvimos oportunidad de probar Q50 400 Sport que comparte muchos componentes con este Coupé. Sin embargo, percibimos a Q60 más divertido de manejar. Es un auto con gran carga en tecnología, en seguridad y motriz. Sin embargo, las asistencias electrónicas las percibimos más relajadas que en el sedán. Favoreciendo al manejo más deportivo y brindándonos más sensación de control sobre el auto. Es un Coupé pesado que en consumo mixto promedio nos entregó 8 kilómetros por litro en modo estándar. Sin embargo, algo a destacar es la ligereza del auto al manejo. Gracias a los modernos materiales con los que está desarrollado la generosa visibilidad 360 a bordo y la dirección electroasistida, maniobrar y estacionar con Q60 es tarea fácil y no te transmite sensación de manejar un auto de grandes dimensiones o complicado de operar. La suspensión es firme y la retroalimentación de la superficie es muy comunicativa al habitáculo y dada su fisionomía en topes prominentes, llega a rozar en tolvas así como en gomas de estacionamientos. Sin embargo, es la esencia del Coupé Premium y si fuera de otro tipo, perdería su personalidad. El espacio a bordo es generoso, tomando en cuenta el tipo de auto que es, el cliente que comprará el auto y el uso que este le dará. Si tienes niños pequeños o perrijos, sin duda disfrutarás de viajes a bordo de tu Q60 con tu pareja. Los materiales se perciben bastante premium, las butacas de excelente sujeción y amortiguación. El detalle de los ensambles, terminados, materiales, olores y texturas son de auto premium, así como el habitáculo en general. Los paneles de las puertas con los contrastes de colores, formas y texturas sin duda enaltece el exclusivo y vanguardista habitáculo del japonés. Realmente son detalles en confort y amenidades los que Infiniti podría mejorar en Q60, como incorporar Android Auto y Apple CarPlay a su sistema de infoentretenimiento, freno de estacionamiento electrónico con auto hold o paddle shifters más grandes como las de su hermano Q50-400 Sport. Q60, como sus competidores de segmento, son autos de nicho. Infiniti logró crear una perfecta adaptación del sedán Q50 en este deportivo y exótico ejemplar Coupé, ofreciendo al cliente potencial un auto a la vanguardia, moderno, sofisticado, muy potente y a la vez discreto, cómodo, versátil y con la confianza, tranquilidad y garantía de ser un producto con una muy fuerte marca de respaldo, un equilibrado valor-costo-beneficio y algo muy importante, durabilidad en materiales y componentes para uso constante del día a día. Con ustedes, Infiniti Q60-400 Sport 2018 para ADN Automotriz.